¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Libre, libre. Eso es lindo vivir en la libertad del Señor. Todos los días esa libertad que la verdad me hace libre. Y que en el Padre de la verdad es el Señor. Así que vamos tomaditos de su mano y fuera fuera la mentira. En este camino, en este progreso que vamos en esta semanita que estamos comenzando. Mejor dicho, en este mes que estemos comenzando, en este día que estamos comenzando. Toda nuestra vida es un comenzar. Así que, hermanos queridos, vamos a ver en este comienzo que es mi alimento espiritual. Así como abrí los ojitos al tiro comer algo para mi cuerpo. Bueno, ojalá sea lo mismo para mi alma. Y vamos a ver acá en Juan 10, 9, lo que nos dice. El Espíritu Santo iluminándonos como siempre para que esta palabra sea vida y verdad. Y dice en Juan 9. Yo soy la puerta. El que entra por mí está a salvo y circula libremente y encuentra alimento. Palabra de Dios. Yo soy la puerta. Él es esa puerta, hermanos queridos. Que como dice ahí, yo soy la puerta. El que entra por mí está a salvo. Esa es la puerta de la salvación. A eso vino, hermano. Para que tengamos esa puerta que nos lleva adentro. Al hogar, al cariño, al amor, a la paz. Esa es, hermanitos queridos. Está a salvo y circula libremente. Si voy por esta puerta que es Él, ando libremente. Porque ando en el amor, ando en la paz. No ando con rencores, no ando con falta de perdón. Voy perdonando, voy sirviendo. Voy llevando la alegría que es Él a los demás. Para decirle, mira, entraste por esa puerta que no corresponde. Ya, cuando muchas veces decía, hay tres, cuatro puertas. ¿Y por cuál elijo? Aquí no, tenemos la puerta, hermanos. Ya, y Él vino y dijo, yo vengo por ti. Vengo a ayudarle que van perdidos. No saben por dónde andar. Y yo estoy aquí y les digo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. No tengas miedo, yo voy contigo. Qué maravilla que todos los días el Señor lo repita y todos los días tú y yo lo recordemos y lo hagamos vida y se lo llevemos a tantas personas que han elegido otra puerta y no hayan que hacer para decirle, mira, tranquilo, hay otra puerta. Yo te llevo. El Señor está ahí esperándote para iluminarte, para levantarte. Así que, hermanitos queridos, hoy día entremos por esa puerta que es Cristo y llevemos a los que están por otro camino a la verdadera puerta que te lleva al camino de la paz y de la felicidad. Qué lindo es comenzar, comenzar la nueva vida. Qué lindo es empezar, empezar a caminar, olvidarse del pasado, porque te ha basurado. No tiene sentido nada, nada de lo que te fue, si es que queda algo de eso, por favor, destruyelo. No quiero mirar atrás, no quiero volver, Señor, qué lindo es descansar, descansar sobre tus pechos. Y sentirme protegida y saber que soy amada, aunque sabes que he caído, tú confías siempre en mí. Hoy perdóname por todo, por no decir siempre en sí. Si me salgo ya muriendo, dale vida por favor, pero si es mi yo el que vive, dale muerte por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!